Y un segundo más quieto No hace falta más Suelto, ya me estoy moviendo ¿Para qué parará? Ahí va La vida No muy sol, esto no es nuevo Muchas alas hay Dispacio, prepara un vuelo Deja despegar Y ahí va Se va Sabe que Sabe Sabe Que sabe Y volará Volará La locura mira vida Para observarla Para mirarla de arriba Echarse a volar Y ahí va Y ahí va La vida Sabe 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 Sabe